Bueno, Susana Acuña está siguiendo de cerca también la línea de información porque está con el abogado de Hugo, quien es el conductor de Uber. Hola Susana. ¿Qué tal Javier? Y bueno, justo... ...de este tema, porque ya este conductor había afortunado o habría afortunado un momento anteriormente el público... Obviamente después de lo ocurrido, concurrió hasta la comisaría, hizo la denuncia correspondiente y además fue atendido en el hospital de Villa Elisa para una atención primaria. Esto ocurrió el 8, recordemos. Empezó a sentir unas molestias nuevamente y lo que presumen sus familiares son de los golpes internos que había recibido y fue nuevamente al hospital de traumas en donde fue nuevamente atendido y todavía aguardan el resultado de los estudios que se realizó en el lugar. Pero el estado de salud de Hugo es bastante delicado y sensible en este momento después de esta golpiza que recibió de parte de los taxistas. Pero vamos a conversar con su abogado, el señor José Nácer, para que se vea algunos... Principalmente en el ámbito judicial, porque esto ya se encuentra en la fiscalía. Doctor, es así. Buenas noches. Sí, buenas noches. Entonces, efectivamente, ya está instaurada la denuncia ante el Ministerio Público. La comisaría derivó los antecedentes y el día de hoy estuvimos en una reunión con la señora agente fiscal, inclusive ratificando la denuncia a mi cliente. Y está en una etapa relativamente incipiente, pero ya las investigaciones están iniciadas. Además, el Ministerio Público comprometió todo su trabajo para individualizar tanto a las personas, vehículos, etcétera, que fueron involucrados en este lamentable sucesor. Hasta ahora lo que se puede identificar, doctor, es la chapa de uno de los taxis. No, se identificó a dos vehículos. Dos chapas que ya están con pedido de informe a la Policía Nacional, ¿verdad? Y eso será agregado en las próximas horas, como también hay una de las personas que ya prácticamente está individualizada. Todos estos datos fueron proporcionados a mi cliente, de verdad, por parte de los pasajeros, porque lógicamente él se encontraba, estaba siendo brutalmente golpeado en el piso, no podía obtener esos datos, por lo que los pasajeros que estaban con él, fueron los que le proporcionaron todos estos datos. ¿Esto es la primera vez que pasa con Hugo? Porque él hace un buen tiempo, se está dedicando a lo que es el Hugo. Sí, justamente él, para él fue una sorpresa muy grande, porque es una persona que fue trabajador del volante taxista por más de 10 años, ¿verdad? Y ahora hace unos meses que se empezó a dedicar a este trabajo de la plataforma Uber y lógicamente le sorprende porque en tan corto tiempo, aquellos que eran compañeros del taxista, compañeros de todo tipo, ¿verdad? Repentinamente por haber cambiado de actividad laboral, que haya ocurrido semejante agresión, ¿verdad? Es algo brutal y realmente condenable, ¿verdad? Ahora, en cuanto al estado de salud, doctor, usted decía que está un poco delicado, ya está medicado y atendido. Sí, en realidad él estaba con muchos dolores, lo cual al día siguiente, fue el día de ayer, él me manifestó que tenía ya molestias más severas, ¿verdad? Porque en el nosocomio de Villa Elisa fue atendido, pero continuaban esos dolores, esas molestias, mareos inclusive, a lo cual yo le dije que él, varias emergencias médicas, ¿verdad? Y donde le medicaron y ahora ya está estable, digamos, pero lo que se espera son justamente los diagnósticos de emergencias médicas para descartar golpes internos o algún otro tipo de lesión interna. ¿Entregarlo a la fiscalía? Sí, efectivamente la fiscalía misma ya ha remitido oficio solicitando el informe del diagnóstico médico. Muchas gracias, doctor. Bueno, eso es lo que señala entonces el abogado.